Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se trata de Henry Merán, quien es el coordinador de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, un grato placer. Ex-diputado. Estar con ustedes, queridos amigos y amigas. ¿Cuántas candidaturas, senadores, diputados, alcaldes y regidores se reservó la Fuerza del Pueblo para asuntos de alianza electoral? Nosotros acopiamos y definimos en dos frentes los niveles de reserva, como establece la ley electoral, como establece la ley de partidos de agrupación de movimientos políticos, que establecen las dos resoluciones que emitió la Junta Central Electoral. Por el lado de la ley 133-18, que es la ley de partidos, nosotros reservamos el 20%. General. Por nivel electoral, como aclaró la Junta Central Electoral. Como establece la ley y establece la... Como estableció la Junta y la ley de partidos. Y en virtud del 134, la ley 20-23 de régimen electoral, nosotros establecimos los diferentes niveles de reserva para alianzas. Es decir, que la Junta Central Electoral, de alguna manera, rediseñó el esquema de alianzas, que estaba concentrado fundamentalmente en ese 20% del artículo... Y lo único que no se puede reservar es el nivel presidencial. Bueno, incluso los partidos también lo pueden reservar. Pero ¿cuántas senadorías y cuántas alcaldías y diputaciones ustedes se reservaron para... definidas para alianzas? Sí. En el caso de senadurías, cuatro senadurías. ¿Cuatro? Cuatro. En el caso de diputaciones, 42. Estamos hablando para nivel de alianza. En el caso de regiduría y vocalía, una regiduría o vocalía por cada tres plazas a elección. Digo, ¿para nivel de alianza o para indicarla a alguna persona? Sí. A lo mejor dentro del partido. Justamente, don Percio, esa fue la ingeniería electoral que la Junta definió. Yo entiendo que de manera inteligente para complacer a ambas posiciones, no necesariamente en cumplimiento estricto de la ley 33-18, que habla de manera absoluta del 20% sin entrar en la modalidad de alianza. Ahora, hubo una dubita actividad con el artículo 58 de la ley del partido y el 134 de la ley del régimen electoral, que de alguna manera se interpreta en virtud de la ley electoral, que la de alianza no afecta, ¿verdad? La reserva no afecta al general o el total del 20%. Por lo tanto, se abrió la posibilidad en los partidos de que ese 80% reservado a la militanza podría ser afectado. Nosotros, de manera muy estratégica y respetuosa a la dirigencia y militancia de la fuerza del pueblo, hemos tratado de afectar lo menos posible el nivel de competición y aspiración de los compañeros. Por lo tanto, hemos hecho la reserva, desde el punto de vista de alianza, muy estratégica de cara a las conversaciones que llevamos con una cantidad importante de partidos de oposición y también de cara a la conformación de este gran forente opositor liderado por la fuerza del pueblo que ha estado desde hace dos años promoviendo el que la oposición en la República Dominicana compita en una especie de coalición o bloque, como le llama nuestro directo amigo José Fran Peñaguaba, para enfrentar electoralmente al PRM y al gobierno. Bajo esa tesitura hemos hecho nuestra reserva, registramos en este fin de semana, en las dos jornadas que desarrollamos, 4.244 aspirantes que se convertirán en precandidatos a cargo de elección. ¿Cómo elegirán? ¿Toda va a ser por encuesta? No, y por asamblea. Hay tres esquemas de designación en la práctica de candidaturas. Primero están los métodos de elección, propiamente primaria, encuesta, asamblea de dirigentes, que en el caso de la fuerza del pueblo decidió por dos de ellos, encuesta y asamblea de dirigentes. Alrededor del 70% de las posiciones de la fuerza del pueblo serán definidas por asamblea de dirigentes y un 30% por encuesta. Pero la asamblea de dirigentes puede ser para ratificar una candidatura o se va a elegir ahí entre dos o tres candidatos en la asamblea de dirigentes. Sí, claro. Es una especie de primaria. Sí, el presidente Leónel Fernández, de manera inteligente y atinada, electoralmente hablando, las ha definido en el caso de la fuerza del pueblo como primaria de dirigentes. En la fuerza del pueblo serán convocados alrededor de 300 mil dirigentes del partido en todas las desmarcaciones y direcciones del partido a nivel nacional y el exterior, que van a votar en todos los niveles de elección donde llevemos a asamblea de dirigentes la candidatura, incluyendo la candidatura presidencial va a ser sometida a la dirigencia del partido. ¿Hay quien ha pedido ahí a la presidencia de la república entre las fuerzas del pueblo? Bueno, hasta ahora no se ha inscrito ningún precandidato, tiene de plazo hasta mañana miércoles a las 5 de la tarde, pero evidentemente la fuerza del pueblo tiene un líder y candidato pre ya definido, que es el presidente Leónel Fernández. Si algún otro compañero entiende que debe aspirar y confrontar electoralmente al líder y presidente del partido, pues nosotros en la Comisión Nacional Electoral le vamos a recibir la inscripción. El partido en condiciones. Solo ahí habría que pensar que así se empleó el acero, si alguien quiere coger su pela, se lanza y comienza a construir su futuro. Por supuesto, don Percio, yo como presidente de la Comisión Nacional Electoral le garantizo imparcialidad y participación, lo que no le garantizo es mi voto. Después lo demás se lo garantizo para que pueda participar en Buenavía. En sentido general, ¿cuenta la fuerza del pueblo con suficientes aspirantes a nivel nacional para poder llenar la inmensa cantidad de candidaturas que corren en las elecciones de febrero y en las de mayo? Pero por supuesto que sí, y te lo voy a decir mi directa y querida Laura de la manera siguiente. Las boletas en los siete niveles de elección que hay que someter a la Junta Central Electoral para los procesos del próximo año, contemplan 2.514 plazas y la fuerza del pueblo tiene prácticamente el doble de eso. 2.514 plazas representan las siete boletas en los siete niveles de elección. Pero digo, se inscribieron 4.244, don Percio. Bueno, hay unas más atractivas que otras. Eso, desde luego, sí, y más competitivas que otras. Exacto, no necesariamente se distribuye en la totalidad del mapa. Así es, eso es fuera, esas 4.244 es fuera de los niveles de reserva que, como establece la ley, la Comisión Nacional Electoral no puede recibir inscripción porque están reservadas a la dirección máxima de los partidos políticos. Eso significa que la fuerza del pueblo ha demostrado una vez más que no solamente tiene una estructura sólida en cada demarcación del país, dicen las 442 demarcaciones electorales que tiene el país y el exterior. La fuerza del pueblo tiene presencia y estructura y tiene, por vía de consecuencia, según este proceso que agotamos el fin de semana pasado, tiene aspiraciones aspirantes en todos los niveles y en todas las demarcaciones. Doctor, usted además es coordinador de la Comisión Nacional Electoral, ¿tiene que ver con la comisión que se han establecido los partidos para negociaciones y alianzas electorales? Sí, sí, por supuesto. ¿Usted tiene también que ver con esto? Sí, sí, esa comisión la coordina el compañero miembro de la dirección política, al igual que nosotros, Roberto Rosario, y nosotros somos miembros de esa comisión conjuntamente con él. Le hacía esta precisión porque dice Danilo Díaz, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que es su principal delegado ante la Junta, admitía que hay conversaciones entre el PLED y la fuerza del pueblo para hablar de posibles alianzas de arreglos. ¿Qué tanto ha avanzado en realidad eso? Bueno, en términos institucionales, Pergio, el ahora caminero, no nos hemos reunido. Las dos comisiones no se han reunido, ni siquiera delegados de las comisiones. Yo entiendo que ha habido conversaciones informales. Cada uno de nosotros se ha reunido con amigos vinculados del PLD, dirigentes del Comité Político del PLD con nosotros, los dirigentes de la dirección política de la fuerza del pueblo, y por lo tanto se han mantenido, de alguna manera, contactos informales. Quiero ser claro y preciso con eso. Ahora, no ha habido ninguna reunión institucional donde nos sentemos en la mesa, como se estila en estos casos, y quienes hemos trabajado siempre con temas de alianzas y pactos, lo sabemos perfectamente. Se dice que a veces hay que ir desbrozando el camino. Bueno, de alguna manera estos contactos informales lo van procurando. Y dice que donde hay misa hay Dios. Puede ser, puede ser. Ahora, lo importante para la fuerza del pueblo es que nosotros estamos concentrados en ganar las elecciones independientemente de alianzas. La fuerza del pueblo va a ganar en febrero las elecciones municipales y en mayo en primera vuelta la presidencia de Congreso. ¿Cuántas alcaldías ganarían y distritos municipales en febrero la fuerza del pueblo? Nosotros proyectamos a nivel de alcaldía en nuestra meta ganar alrededor de 70, 75 alcaldías. Y en distritos municipales nuestra proyección es entre 140 y 145 distritos municipales. Esa es nuestra meta y esperamos y estamos trabajando para cumplir con esa meta o quedar muy cerca de ella, desde luego. Eso es más de la mitad, ¿verdad? No, alrededor de un 40, 45 por ciento en ambos niveles. Bueno, las alcaldías... ¿Por qué es el trito? Acuérdense que trito, bueno, se anticipan 20 y pico de partidos. En principio, si no hay acuerdo de dos fuerzas, no tendrían, competirían las tres de manera individual. Por lo tanto, las aspiraciones ahí, desde luego, se podrían limitar más. Pero debo también aclarar lo siguiente. La Comisión Nacional de Alianza y Reserva de la Fuerza del Pueblo, dentro de la metodología que ha acordado institucionalmente, tiene claro, en primer lugar, que nosotros tenemos un candidato presidencial y que ya estamos en proceso de conformación muy avanzado, un gran frente opositor que promovería y llevaría a nuestro candidato presidencial como cabeza de esa alianza. O sea, quiere decir que si el PLD va a una alianza con la fuerza del pueblo, tiene que integrarse en ese frente que usted está señalando. Dependiendo del nivel, mi querido caminero, dependiendo del nivel, porque ahí va la segunda parte de mi afirmación. El nivel presidencial para nosotros, en el caso de un virtual acuerdo con un partido mayoritario, no es determinante porque cada partido puede competir en primera vuelta con su candidato. Si nosotros fraguamos una alianza en un frente opositor, puede ser perfectamente municipal y congresional y competiríamos cada partido en una primera vuelta con su candidato. ¿Con la garantía del apoyo en una segunda vuelta? Tampoco sería necesario, podría ser, podría ser, porque es que la correlación de fuerza en una segunda vuelta se produce, el aglutinamiento de fuerza en una segunda vuelta se produce necesariamente en los dos candidatos que clasifiquen. Incluso no es posible institucionalmente llegar a un acuerdo después de que se someten los pactos de alianza en noviembre. Si pudiéramos decir que si la fuerza del pueblo hace una alianza a nivel municipal o congresual, ¿no quedaría comprometida con ningún partido en una eventual segunda vuelta de apoyar, si quedara en tercera, apoyara a un segundo? No necesariamente, ni eso es obvio ni motivo para no llegar a un acuerdo en términos institucionales con los partidos de posición municipal y congresionalmente. Para nosotros, sí, y ahí me refería cuando institucionalmente señalaba que sí, dentro de la metodología que aprobó la Comisión de Alianza y Reserva de la Fuerza del Pueblo, es innegociable el concurrir, participar en los dos niveles de elección que es municipal y congresional, aunque no sea así presidencial, porque no se puede hablar de una alianza. Y ahí totalmente en desacuerdo con mi querido amigo Danilo Díaz. Primero en desacuerdo porque no ha habido institucionalmente un acercamiento ni reuniones formales. Lo que ha habido, repito, puede ser conversaciones informales de amigos, de excompañeros, ¿verdad?, que tratamos los temas, pero tampoco es posible una alianza en este frente opositor que encabeza el presidente Lionel Fernández y la Fuerza del Pueblo en el nivel municipal, solamente porque usted no puede trabajar para un alcalde de un partido para que ese alcalde no trabaje para usted en lo congresional y viceversa. O sea, que está supeditada un acuerdo en las elecciones del 18 de febrero a que también sea a nivel congresual en las elecciones de mayo. O, pero necesariamente y sin lugar a dudas, y no solamente en el caso del PLD, en el caso de cualquier partido que está concurriendo aliado con la fuerza del pueblo. No puede haber una alianza municipal ni congresional, y me explico en detalle porque es bueno que la ciudadanía entiende esta dinámica. Las elecciones de febrero son primero, el 18 de febrero, y esos alcaldes seguramente en el 24 de abril. Entonces, ningún partido políticamente que tenga posibilidad de llegar al poder puede entrar como la fuerza del pueblo, por entrar en un nivel de alianza, no con el PLD, con ninguno, incluyendo partidos minoritarios, que no esté concatenado a ambos niveles, que el congresional y el municipal, porque entonces su estructura congresional estaría apoyando a otro partido, que puede ser que ese partido que llevaría a su candidato presidencial en mayo, entonces no apoyaría la estructura congresional que usted lleva. Es decir, ningún partido, y mucho menos los aspirantes congresionales de la fuerza del pueblo, o también los del PLD, aceptaría un acuerdo de esa naturaleza. A propósito de eso que usted dice, aquí hay un tema, quizás no lo toca ningún partido, pero es importante la estrategia. Todos los partidos quieren quedar en el pastel electoral de la Junta, es decir, ser parte del presupuesto, porque hay un tema presupuestal también para los partidos, del famoso 5% y quedar dentro de esa distribución. ¿Dificulta esa realidad posibles alianzas? Probablemente sí, don Percio, porque es un púgila alto en cuanto a sumatoria de votos, por eso nosotros señalábamos que la fuerza del pueblo no está esperando ninguna alianza con ningún partido, ni está superditando su trabajo político, ni el éxito electoral a ninguna alianza, porque en definitiva es una sumatoria de votos. Y la fuerza del pueblo que está posicionada sólidamente entre un 35 y un 37%, va a ganar las elecciones en primera vuelta, al paso que va numérica y políticamente avanzando la fuerza del pueblo, y desde luego aquellos partidos, incluso que ya reitero, estamos avanzando en las conversaciones, conformarán este gran bloque opositor, sin duda ganarán las elecciones. Cada partido trata de proteger su militancia, trata de proteger su participación electoral en la repartición del electorado, como se podría llamar el pastel electoral, que en definitiva es en procura de quedar bien posicionado. En un esquema de tripartidismo como el que se ve actualmente, también hay que señalar que es complejo ganar en primera vuelta, no es imposible, nosotros estamos trabajando para ello, pero es complejo donde participan... O sea, la fuerza del pueblo y Lionel Fernández están segmentando su campaña para ganar en primera vuelta. Sin lugar a dudas, y si observamos el nivel de crecimiento que lleva la fuerza del pueblo a tres años y cuatro meses de fundada, está, sin lugar a dudas, está a la víspera de conseguir ese objetivo, porque originalmente nuestros adversarios señalaban, bueno, es que la fuerza del pueblo sacó X porcentaje en las elecciones pasadas, y si ese X porcentaje, socorrido por nuestros adversarios y muy pronunciado, lo llevamos a lo que dicen las encuestas afines y no afines, estamos hablando que la fuerza del pueblo en tres años ha conseguido aumentar un 30% del electorado, eso significa que va aumentando en términos de posicionamiento electoral alrededor de un 1% mensual, y a ese paso de crecimiento, fruto de coyunturas e insatisfacciones del presente gobierno, en primer lugar, la gran experiencia y liderazgo del presidente Lionel Fernández, y un trabajo dedicado de todos los dirigentes de nuestro partido, es la principal garantía que ese crecimiento ponenciano pueda permitir ganar una primera vuelta. Doctor, siempre muy grato conversar con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros también. Señores, despedimos a Henry Miran, coordinador de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la entrega, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.